Nosotros somos una institución educativa que funciona hace ya 20 años en la Escuela Emilio Andrés. Es un secundario de jóvenes y adultos con una modalidad presencial donde nuestros estudiantes en tres años tienen la posibilidad de terminar con sus estudios secundarios y, bueno, obtener el título de bachilleros egresados en Economía y Administración. Ese título les permite a nuestros estudiantes poder cursar cualquier carrera universitaria o terciaria o lo que ellos decidan hacer después de terminar. Contarte también que es una modalidad que es bastante flexible en el tema de horarios, en el tema de asistencia. Si bien es una escuela presencial, yo siempre le digo a mis estudiantes que lo que tiene diferencia con el secundario común es que por ahí nosotros tenemos muchas más contemplaciones con respecto a la familia de cada uno, a los trabajos, nuestros estudiantes, la mayoría de ellos son personas que salen de trabajar y después van a terminar con el secundario, que es algo muy importante para cada uno de ellos. Somos una institución, como te decía antes, que tiene alrededor de unos 70 estudiantes en sus tres cursos. La escuela, digamos, son tres años de cursado, primer año, segundo año y tercer año y al tercer año la persona que termina se lleva su título secundario, digamos. Meli, fuera de cámara hablábamos sobre la matrícula. Hoy por hoy tienen 70 alumnos y esto se mantiene año a año. Sí, se mantiene año a año o hay años que se suman mucho más o qué pasa, como muchos trabajan, tienen familia, hijos, se dificulta un poco la asistencia. Bueno, lo hablan con nosotros y vamos viendo, pero nunca se quedan afuera. Siempre estamos insistiendo en llamarlos, lo hacemos que vengan, le damos posibilidades. Es una escuela más bien que es más pequeña y más una familia, digamos, porque tenemos todas las contemplaciones y los profesores son siempre muy buenos. Bueno, nosotros también damos clases. Los horarios de cursado también están adaptados para personas mayores que trabajan, que tienen su familia. ¿Cuál es el horario de cursado? El horario es de 19 a 23 y 30, de lunes a viernes y la edad es de 18 años en adelante. Para todo el que quiera asistir, bueno, este año ya, el mes que viene, van a empezar las preinscripciones y después en febrero, apenas abre el colegio, ya están las inscripciones abiertas para todo el que quiera asistir, están las puertas abiertas a nuestro colegio. Otro dato importante que me parece destacar es que si tienen algún año cursado y que dejaron, pueden hacer la finalidad en un SEMMA. Exactamente. Si vos dejaste el secundario o no pudiste terminar por cualquier motivo, te podés acercar a charlar con nosotros y nosotros te vamos a explicar bien cuáles son las condiciones que tenés que tener para poder terminar el secundario, pero decirte que sí, las materias se contemplan todas, digamos. No es que vos perdés todo el tiempo que realizaste estudiando en un secundario común, sino que el SEMMA tiene incluso esa posibilidad también. Y por otro lado aclararte que, como hablábamos fuera de cámara también, nuestro SEMMA se llama SEMMA Leones, anexo Marco Juárez, funciona en la escuela de Emilio Andrés, pero es independiente de la ciudad de Leones. O sea, puede asistir cualquier persona que vive en la ciudad de Marco Juárez y que esté dispuesta a terminar sus estudios secundarios, porque por ahí el nombre de Leones es como que genera un poquito de duda siempre, pero es una escuela que funciona. Y la gente no la conoce tampoco, porque uno dice SEMMA León, anexo Marco Juárez, y ¿dónde? No, funciona en la escuela de Emilio Andrés debido a que no tiene un edificio propio. Tenemos 20 años ya que está funcionando, pero no tiene edificio propio, entonces esa lleva a la confusión de las personas de que creen que es la primaria, porque antes también existía el SEMPA, que ahora está en la escuela Menor Moreno, pero bueno, hace 20 años que está funcionando y vamos a seguir ahí porque siempre están los chicos que vienen a anotarse y tienen ganas de terminar, porque es una materia pendiente secundaria.